como se encuentran amigos estilo cartas como se encuentran visitantes del canal yo soy ricardo domínguez y les doy la bienvenida a nuestras charlas de café en esta cafetería y bar de estilo gracia bienvenidos espero que se encuentren bien que se estén cuidando bien y siempre platicar yo algo con ustedes acerca de esnovismo porque en realidad hay mucho esnovismo particularmente por las circunstancias políticas que estamos viviendo porque todo mundo pretende ser un experto en política ser un experto en diplomacia ser un experto en economía todo el mundo no todo el mundo se suena perdón no quiero exagerar pero hay muchísimas personas que hablan como si fueran doctores en la materia y al final uno dice lo que acaba de decir esta persona es una tontería como puede decir eso y eso hablar sin saber de qué se está hablando se llama esnovismo y el esnovismo es algo que tenemos que combatir yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que hay que alejarnos del esnovismo y hay que alejarnos de los esnovos porque nos pueden contagiar el esnovismo se contagia y se pega y hay que ser en la vida genuinos muy genuinos hay que saber ser humiles hay que decir desconozco la materia no puedo opinar no sé de esto miren el esnovismo tiene muchas facetas y se manifiesta en muchísimos aspectos diferentes de la vida de hecho el término es noves sumamente inglés antiguamente bueno ni tan antiguamente hace unos cuatro siglos en las casas de las personas adineradas que carecían de nobleza se les instalaba una placa en la puerta de su casa que decía ese punto no que significa sin nobleza dicho en latín pero en el fondo de significaba sin nobleza con objeto de que al salir de estas personas de su casa se acordaran de que no son nobles no tienen por qué codearse porque el asunto es que un noble nada más se codea con nobles no se codea con los plebeyos ni con la gente normal y eso era importante para ellos yo no digo que seamos así no pero sí creo que ostentar algo no vale la pena yo sé que muchos de ustedes han hecho esfuerzos muy grandes para llegar a dónde están para saber lo que saben para tener lo que tienen para disfrutar de la vida como la están disfrutando pero simplemente disfrútenla no los tenten y no los tenten de tal manera que parezca un desplante orientado a menospreciar a los demás a hacer sentir mal a los demás porque no tienen ni saben ni conocen conocen todo lo que uno conoce o lo que alguien conoce eso es exactamente un esnovismo y eso y muchas cosas más porque como les decía yo al principio de la charla de hoy no vale la pena de veras no vale la pena estar discutiendo de cosas que uno no sabe porque uno se harta de escuchar tantas cosas que si los que si los que si los que si los que son pro que si los que son en contra de pues ya saben quién qué quieren hacerle no no vamos a poder no vamos a poder cambiar las cosas nosotros desde nuestro doméstico y particular ámbito de vida salvo que seamos directores de la defensa nacional o magistrados o que tengamos un cargo muy alto en en la en el gobierno pero de esa manera si ni siquiera estamos en un partido político creo que incluso no ni siquiera entendemos lo que está ocurriendo ni hacia dónde van las cosas porque si podemos decir lo que dicen todos que esto no va bien que puede uno caer o que el país va a caer en una serie de problemas etcétera etcétera pero estamos siempre han dicho lo mismo lo mismo que se está diciendo del gobierno actual hay gente que ha dicho eso mismo de todos los demás gobiernos anteriores y los que nada más dicen pues no más dicen pero realmente pues no son estadistas y caen en ser verdaderamente snows porque no entienden qué es el pib ni entienden qué es la diplomacia ni entienden la doctrina estrada ni entienden nada de nada la verdad sí sí es un poquito cansado y fastidioso estar escuchando tantas opiniones sin fundamento y sin conocimiento y eso es algo que nosotros como estilócratas no podemos hacer realmente si queremos opinar y que nuestra opinión pese y valga tendríamos que documentarnos de manera adecuada realmente entender lo que está pasando realmente conocer la historia realmente conocer qué es la política no solamente mencionar a Maquiavelo sino saber quién fue qué dijo qué hizo y qué tan importante fue Maquiavelo comparado por ejemplo con el Gerardo da Vinci hablando ya de los Medici y su época porque ambos influyeron en lo que ocurría en el gobierno de los Medici pero quién fue más importante Maquiavelo o Da Vinci ustedes qué opinan pero en fin yo lo que lo que creo y espero que 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 me rebatan porque además eso espero yo lo que quiero es que ahora sí quiero que me rebatan ahora sí estoy dispuesto a debatir con ustedes a a a que me digan lo que quieran y a que nos contestemos con todo respeto pero con todo fundamento y conocimiento de causa y yo me permito en este momento sugerirles que no se no se reúnan con gente majadera con gente snob con gente petulante que nada más hace y dice cosas para tratar de sentirse superior a los demás para tratar de ascender en la escala social y que no lo han logrado ni lo van a lograr por ese camino mientras que las personas con estilo chicas y chicos como ustedes tarde que temprano lo van a lograr nos vemos en la próxima plática y charla de café y ya saben que esta es la cafetería y bar de estilo cracia y ahora que estoy probando un vinito pues salud y que les vaya muy bien en el fin de semana cuídense por favor porque hay un rebrote del virus por favor cuídense usen sus tapabocas lávense las manos cada hora haga falta o no haga falta y no se quiten el tapabocas nunca ¿de acuerdo?